Hola que tal, bienvenido a esta nueva clase de programación En esta ocasión estaremos analizando lo que es esta estructura de datos llamada Array Bien, para comenzar es importante tener lo que es una definición de lo que es esta estructura de datos Podremos decir que un Array es un grupo de valores u elementos de un mismo tipo Bien, ahora, una manera en como nosotros podemos declarar lo que es un arreglo Es de la siguiente manera, indicando lo que es el tipo de datos que va a almacenar Indicándole justamente los corchetes para que entienda que es un arreglo Dándole lo que es el nombre a lo que es nuestro objeto Y inicializándolo de esta manera Si te das cuenta, me está marcando un error ¿Por qué? Bueno, otra de las características que hace diferencia O que hace diferencia de lo que es los arreglos a otras estructuras de datos Es que los arreglos se van a solicitar desde un inicio la longitud del mismo Es decir, yo aquí necesito indicarle de cuánta va a ser la longitud de lo que es este arreglo Ahora, para ello voy a crear lo que es una variable llamada size Y le voy a dar el valor de 10 ¿Vale? Esto lo voy a colocar aquí Otro punto importante es que no podemos indicarle lo que son valores como lo que es el long Para definir la longitud de lo que es el arreglo Así también, tenemos una segunda manera en como nosotros podemos declarar lo que son los arreglos Sería de la siguiente forma Indicar el tipo de valores que va a almacenar Lo que es el nombre Y con lo que son llaves, indicar el contenido del mismo Por ejemplo, en la parte de aquí Estoy declarando lo que es un arreglo que va a contener números enteros Y esos números enteros me vendría a ser lo que es el 10, 20, 30, 40 y el número 50 Otra cosa súper importante acerca de lo que son los arrays Es saber a qué se refiere con la longitud y los índices Como estás viendo en la imagen de aquí Podrás notar que tenemos lo que es un array Un array de longitud 7 Pero si te das cuenta, los índices llegan hasta el 6 Y esta es una de las características de lo que son los arreglos Los índices van a empezar siempre en 0 Es decir, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un array de longitud 7 Pero que el índice va a llegar simplemente a lo que es el número 6 Otro ejemplo podría ser que si tenemos lo que es un array de 10 de longitud Pues, por consecuencia, el índice va a llegar hasta el 9 ¿Por qué? Porque empieza a partir de lo que es el número 0 Vamos a ver cómo podemos comprobar esto Es bastante sencillo Vamos a mandar imprimir lo que es el valor De lo que son diferentes índices Por ejemplo, en la parte de aquí Voy a indicarle int array literal Y le voy a indicar qué valor tienes en lo que es el índice 0 Por consecuencia, me debería de estar mostrando lo que es el número 10 Así también, si yo por ejemplo le digo Muéstrame lo que es el valor del índice 3 El índice 3 vendría a ser lo que es el número 40 ¿Por qué? Porque empieza a partir de 0 0, 1, 2 y 3 Por ejemplo, si yo quiero conocer o imprimir lo que es el valor 20 Tendría que colocar lo que es un número 1 Nuevamente, 0, 1 Vamos a ver cómo resulta esto Como podemos ver, tenemos lo que es el valor de 20 Bien, ahora vamos a ver cómo podemos recorrer lo que son estos arreglos Existen diferentes formas de hacerlos Te voy a enseñar dos de ellas La primera de ellas sería ocupando lo que es el ciclo 4 Indicando lo que es el int Indicando lo que es el índice Inicializándolo en 0 Eso es súper importante Y después hacer esta condicional Y decir, índice es menor a lo que es int array literal Y ocuparemos la función length Que nos retorna la longitud del arreglo Y indicando lo que es índice más más Ok, en la parte de aquí Bastaría simplemente con mandar imprimir lo que es el valor ¿Cómo podemos imprimir los valores? Pues simplemente indicándole int array literal en el índice Y pasándole lo que es la variable Si yo mando a ejecutar esto Comentando en la parte de acá arriba Podremos ver que en la consola vamos a ver impreso lo que son los valores Desde el 10 hasta el 50 ¿Por qué? Porque está recorriendo 1 por 1 empezando a partir del 0 Ahora, otra forma de poder recorrerlos Es ocupando lo que es el ciclo for each En la parte de aquí Bastaría con colocar lo que es valor Y indicar lo que es int array literal Y si yo mando a imprimir nuevamente El contenido de lo que es valor Podríamos ver que va a ser exactamente lo mismo Voy a ejecutarlo Para que se pueda apreciar de una mejor manera Bien, se ha ejecutado También contenemos lo que es el 10, 20, 30, 40 y 50 Ok, bastante sencillo ¿no lo crees? Y bien, ahora para finalizar lo que es este video Te voy a mostrar como puedes asignar lo que son valores A lo que es un array definido Por ejemplo, yo puedo aquí colocar lo que es int array Y le voy a indicar el índice al cual yo le voy a asignar un valor Por ejemplo, índice 0 Y le voy a asignar lo que es el valor de sin Yo puedo estar haciendo esto con los diferentes índices Por ejemplo, le voy a indicar que en el índice 1, 2 y 3 También contenga lo que es el número 100 Y bueno amigos, espero que les haya gustado lo que es este video Dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo Si les ha gustado el video me ayudarían bastante compartiéndolo Y dejando un like Así que bueno amigos, nos vemos en una próxima entrega Cuídense, bye